Empezando mi vida como un bebé Estorando el mundo mientras empezaba a crecer Entonces en mi cabeza escucho una voz Sonando como plan por el nombre de Hip Hop Al paso de los años escuchando estas ruedas Agarrando el micro al compás de mis consolas Mi cerebro empezó a rebotar Hago una lata y me fui a pitar Cada guay está hecha a la mancha en la barba Todos vientos de estas pitanas en las mamas Con estas enredadas casi no se sentía Pero de cierto modo pintaba lo que sentía Agarrando el micro y me sento más Y más consecutivas de la base al compás Mientras otros empezaron a criticar Esto no me importó, nunca me fui para atrás Siempre para adelante a la dirección Solo tengo fuerza en el alma como en los brazos de un b-boy Haciendo sus pasos con la cabeza daba vueltas Imaginaba un venido en una batón a la mesa Entonces entregué en esta cultura diciendo lo que yo quiero Otro elemento que me lo expreso Yo muestro mi cultura como una cuerda de vida Como que llegue a su tona, como el día su saliva Espero que esto siga, que no se acabe Porque me quedaré como un batido sin su sangre Y reflejo, salgando mi complejo Por no poder expresar lo que yo siento No digo nada si no veo con claridad Mejor en el detrás, digo lo que el viento Con pura sinceridad Esperando algún día acabar Y algún día el evento que el rap mejora Así vivo Abregado al patrón de esos dos elementos ¡Ah! 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 ¡Ahí vivo! Estoy empezando lo que veo Sí Lo que veo Espero que no acabe Esta ilusión de hacer rap Por siempre para mi nación Algo muy diferente Es de cantación Que me saldrá con sache Se despechó Que diga Eso es todo lo que necesito En mi cuerpo Es que esas palabras múmenes Lo hace el viento Como después de bailar Un B-Boy Se desplante con música Como acá yo no soy Hoy nadie se queda En la razón Que venden como rey O de todo En la pared Un gran sol Yo soy Este fin que comenzó desde abajo Esperando algún día Llegar a lo alto Yo soy alto Y a muchos Les digan Matos Tanto que comete Un río Todos los testigos Amos atados Hasta cuando salimos Con estas vibraciones Tiendo improvisaciones Y contemplaciones Y no opciones Solo en ocasiones Te tocará Cada vez por perder Y no poder Alcanzar lo que tú quieres Todo interviene Pero que esto te llene De alegría Yo lo que esto necesito Porque rap no es mola No El rap no es moda El rap es vida Sí El rap es vida Morito Así vivo Ha pegado las cuatro elementos Así vivo Marcando acontecimientos 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 Accipivo Diciendo lo que yo siento Lo que yo siento Accipivo Despertando lo que veo Sí Lo que veo No me voy a cantar No te voy a cantar La 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 T RP Dígame La rap no es rica Llega ¡Aviétalas! ¡Aquí, aquí!